Lo que ocurrirá este fin de semana, hay un partido clave, San José-Wilterman van a jugar a muerte, seguramente será este partido en Oro. El defensor de San José de Llojeda se encuentra totalmente recuperado después de superar su lesión y podría retornar al once base en ocasión del lance con el equipo de Blisterman. Ahora yo creo que podamos hacer un buen partido el día domingo y ganar que es lo que vamos a cargar el primer minuto. Por otro lado, el cuerpo médico informó que no existen bajas por lesión, por tanto el santo con toda su artillería y equipo completo aguardará al equipo aviador en pos de la victoria. Ellos también están allá arriba peleando el título, así que va a ser importante, un partido muy lindo para jugar. El estratega rojo empieza a probar equipo que enfrenta a San José en Oruro. Para ello, Julio César Valdivieso ya manejó un esquema mostrando cuatro defensores, cuatro mediocampistas, un media punta y un delantero. Matías Dituro estará bajo los tres palos, Juan Carlos Sampieri, David Díaz, Jorge Ayala y Juan Pablo Aponte al fondo. Amilcar Sánchez, José Carlos Barba el doble seis, Ronald Segovia, Augusto Andeveris en el medio campo. Carlos Eduardo Vargas como media punta para dejar como único delantero a Carlos Aril Newman. Sí, va a ser un rival muy difícil que el local se hace muy fuerte, pero nosotros también tenemos los nuestros y de visitante hemos hecho bien las costas. A todo deporte.